...a Natalí García representando a Canadá con el aro ya bien amarrado, pisando el tapiz en este momento. Número 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como hemos apreciado tenía ahí una flor en el mallot. A mí personalmente todos los apliques, todo lo que sobresalga más de la cuenta me da un poco de miedo porque en este aparato no tienes tanto riesgo. Pero una cinta, una cuerda, tienes la cosa de que se te puede enganchar y bueno, pero ha empezado como con... Aquí la música cortaba, tango y luego más fuerte. Sí que hemos visto una diferencia en este caso en la música. Veníamos de estilos algo más clásicos, más pausados.